Querido Dios, soy Celina, tengo 14 años, siempre he sido buena. Se me ocurre que a lo mejor me podrías enviar alguna señal que me aclare lo que me está pasando. La otra primavera, poco después de nacer Luchos, los oía trajinar. Él le tiraba del brazo y ella decía, aún es pronto, Fonso, aún no estoy bien. Y él la dejaba en paz, pero a la otra semana fue ella a tirarle del brazo. Y ella decía, no puedo, es que no ves que estoy media muerta y todas esas criaturas. Ella se había ido a Macón, a que la viera la hermana doctora, y me dejó al cuidado de los pequeños. Él no me dijo ni una sola palabra amable, solo. Eso que tu mamá no quiere hacer, vas a hacerlo tú. Yo grité, él me apretó el cuello y me dijo, calla y empieza a acostumbrarse. Pero no me ha acostumbrado y ahora me pongo mala cada vez que tengo que guisar. Mi mamá está preocupada y no hace más que mirarla, pero ella está más contenta. ¿Por qué? La deja tranquila, pero está demasiado enferma y me parece que no durará mucho. Querido Dios, mi mamá muerto, murió gritando y maldiciendo. Me gritaba a mí, me maldecía a mí. Estoy embarazada, me muevo con lentitud. Él está sentado al lado del cuerpo. La toma de la mano y repite. No me dejes, no te vayas. Nadie vino a vernos.